Vamos a bailar de los éxitos norteños Especialmente para todos los borrachos Los borrachos como los de Olotsi No es cierto, ellos no toman Dos mil maciones, Brian Tampoco no toma Filmaciones Revix Pues si Bueno, vamos a bailar De los éxitos norteños Una cruz de madera Y el alma es corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Cuando me despiden de ese mundo Yo no quiero lujo Ni me he salado Lo único que quiero Es que cante canción Que se la haga fiesta La muerte de un pobre Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida En las cuatro esquinas De mi sepultura Con mi amor bendita Que rieguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas Yo no quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero Es ayer en mi meloro Una serenata Por la madrugada Suele como Víctor Saludos Y arriba los borrachos Amigos de Pemochina Saludos Buenas noches Bienvenidos Los Toclan Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida En las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que rieguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas Yo no quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero Es ayer en mi meloro Una serenata Por la madrugada Ea, ea, ea Y suena odisee Y suena odisee Uy, 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 uy Ay, estamos seguidos Damas y caballeros Y que nos llevamos Cuñados Tomás, Zopuri y Tierra Hoy la mayor González Tomás, segundo J.J. Y deljo Saludos Pagando Paso la vida Nomás recorriendo El mundo Si quieren Que se lo digan Yo soy un alma Sin sueño A mi no me duele Tan nada A mi la vida Es un sueño Yo tomo Tanto yo quiero Tanto yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviosas Que vuelan De puerta a puerta Yo sé que la vida Es por mal Al fin que también La debo Hoy estamos aquí Compadre Mañana quien sabe Así que vamos a bailar El día En que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Justo a gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo Lo que pasó En este mundo No más El recuerdo Que era Ya muerto Voy a llevarme Que cosa Que cosa Comparé Roma Es un puño Detierto Eso Y esta fue Seguimos avanzando Seguimos bailando De los éxitos norteños Para todos ustedes A continuación llega Otro éxito Así que no se me despeguen De la pista Porque ya Ya está aquí Ya está programado Y esto se llama Para la raza Que nos sigue acompañando Buenas noches Muchas felicidades A la raza Que está bailando Bueno Para las grandes filmaciones Para las filmaciones Brian Y para los reyes De la Huaseca Grupo Yolosi Adiós Buenas noches Damas y compañeros Amigos 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 Los cadetes Suena Dice Grupo Yolosi Para ti primo Venimos Sean bienvenidos Buenas noches Miquel ¿Dónde estamos Amigos? Y suena Dice así ¿Qué le busca si ya no me quiere? Que te van a comer Me lloran Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sueños Me dejo morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tu brazo Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida No me hagas tus besos No te vayas mi amor Te lo ruego Que te quiero Velo Sabes mi Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Nos lleve a los dos Preferible estarse Que eso abajo De saber que me estás engañando Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida No me hagas tu No te vayas mi amor Te lo ruego Que te quiero Me lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Nos lleve a los dos No te vayas mi amor No te vayas mi amor Me hagas mi amor No te vayas mi amor No te vayas mi amor No te vayas mi amor El tiempo pasa, y no te puedo olvidar Te caigo en mi pensamiento constante, mi amor Ni aunque trato de olvidarte, cada día te extraño La noche es en ti, adorando a mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo, oye mi loco de velos, te pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú, escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mi, como me acuerdo de ti perro hay delas Vulús Video Filmación y bien Saludos Muchelos Los aplausos, connects Eso es todo, primo, aquí estamos en un kicking ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!